Música Ahora que estos momentos de pandemia, cuando necesitamos el distanciamiento social, el lavado de manos, las mascarillas, uno de los deportes que más se debe jugar, que más debemos aprender es el golf. El golf mantiene el protocolo. El golf es un deporte al aire libre donde mantienes el distanciamiento social, mantiene la armonía, siempre y cuando todos manejemos la madurez y el respeto del protocolo. Este es el mejor ejemplo del deporte que se debe hacer en estos momentos de pandemia. Vamos a terminar mucho más fuertes y juntos miraremos al futuro y con una sonrisa en los labios diremos, vamos adelante. Dios lo que diga. Gracias. Gracias. Música 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 Música